¡Qué bonita es mi viena! ¡Ay! ¡Caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es! Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro volteó, luego formó las escuelas con luna y estrella, y así a mi tierra vistió. ¡Oh, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! ¡Qué linda es! No, no hay arcoiris que pueda igualar el color. De su cielo, su tierra y su mar, Dios te formó para ser el orgullo del mundo. De Dios, bendiciones sin paz. ¡Oh, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra.